Bésame, bésame mucho Hay para allá mi vida junto a ti, me enamoré allá de ti Que sin tus besos yo no puedo vivir y recordar Hay para allá mi vida junto a ti, me enamoré allá de ti Que sin tus besos yo no puedo vivir y recordar Ven a mí, dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor, que tengo un corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Y ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuvei Y ahora que estamos tan agustito, tan agustito, tan agustito tuvei Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Toma, que toma Gracias por ver el video.